No puedo verte No puedo verte Y tu triste mirar Es con aquellas lágrimas Volveré Piensa en mi tiempo Y así El tiempo pasará Nos pensaremos juntos El tiempo pasará Un año no es un siglo Como veré Piensa en mi tiempo Y así El tiempo pasará Siempre seré juntos Te quiero tanto amor Y así El tiempo pasará Espérame Con veré Es difícil Vivir en tu amor No tengo razón No tengo razón No tengo razón No tengo razón Vivir en tu amor Y así No tengo razón Gracias por ver el video.